Voces de justicia Voces de justicia La vida es un gran poema Por eso voy a cantar La vida es un gran poema Mujeres con voz propia son aquellas Que hablan de sí mismas y por sí mismas Y también hablan del mundo que habitan Aquellas que se enfrentan a sus miedos internos Que balbuceantes dijeron yo existo Que desafiantes dijeron yo puedo Que seguras de sí mismas dijeron yo te estoy La vida es un gran poema Y que viva, que viva la vida Los valores que son grandes Hola, mi nombre es Angélica Costa Tautiva Del Derecho a la Paz de la Secretaría Distrital de la Mujer Esta exposición lleva como título Voces de Mujeres Constructoras de Memorias y Paz Este es el resultado de un proceso De dos años de articulación Entre el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación Y la Secretaría Distrital de la Mujer Pero sobre todo es el resultado De un trabajo participativo Y una curaduría participativa Es un esfuerzo que hicieron 21 organizaciones de mujeres 17 que tienen trabajo local en sus territorios Y cuatro del nivel nacional Esta exposición junta esas polifonías de voces De mujeres que han trabajado y trabajan Desde sus localidades en la defensa de sus derechos Entre esos el derecho a la paz Esta exposición tiene un nodo central O un nodo de sentido Que se fija en el cuerpo El cuerpo como territorio de paz Pero el cuerpo también que exige derechos El cuerpo que se posiciona en la ciudad Que camina, transforma El cuerpo que exige que no pase sobre él Ningún tipo de violencia Que sobre los liderazgos que ejercen estas mujeres No ocurra ningún tipo de amenazas Un cuerpo libre Y un cuerpo cimentado En la construcción Y en la transformación de ciudadanías para la paz Desde este nodo central Se articulan cinco ámbitos El primero es resistencias a las violencias El segundo es oficios de la memoria El tercero es formación en derechos El cuarto movilización y liderazgos Y el quinto agendas ciudadanas de paz de las mujeres Como el nodo de sentido es el cuerpo Escogimos la reproducción de un mural Que hizo una de las organizaciones que participó de esta exposición Que se llama Funda Mujer y que lo hizo en uno de los muros de la localidad Esta organización realza la libertad del cuerpo femenino El nodo de la exposición recoge esa libertad Y recoge el cuerpo como ese territorio Desde donde se construye la paz Ese territorio desde donde se exigen los derechos Este mural que quiso mostrar Primero de una u otra manera Posicionar como ha venido evolucionando la mujer Y se muestra de esta manera Porque para nosotras las mujeres El cuerpo es un territorio de paz Debe ser un territorio de paz Ninguno puede agredirnos en nuestro cuerpo Igual unas voces, unas bocas Que nacen primero cerradas Y que con el transcurrir del tiempo Y del empoderamiento de las mujeres Pues se van abriendo Se van abriendo ¿por qué? Porque ya empieza a protestar Empieza a reclamar ¡Gracias! 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 Desde este cuerpo político y emocional La exposición desprende varios ámbitos El primero es Resistencias a las violencias Que habla de todos los trabajos Que distintas organizaciones de mujeres Han puesto en práctica Para reconstruir la memoria Como una forma de denuncia Y transformación de estas violencias La red colombiana hace parte De la exposición Voces de Mujeres Constructoras De Memorias y Paz Trayendo uno de sus logros Que ha sido el programa Ni Reinas Ni Cenicientas Este programa visibiliza a las mujeres Y las hace protagonistas De sus propias historias Las fotografías Están acompañadas de unas frases Que son unas frases Que han dicho ellas mismas Estas frases reflejan sus vidas Y pues lo que han logrado O sus sueños Y en últimas Los derechos de las mujeres También está acompañado De un reel Que tiene fragmentos Del programa Ni Reinas Ni Cenicientas Precisamente con estas historias Y con esta reivindicación De los derechos de las mujeres Yo estoy exhibiendo Esta camiseta de mi hija Es como para visibilizar Todo lo que está pasando En nuestro país Con toda la violencia sexual Y todo lo que han hecho Con todas las mujeres Aquí en nuestro país Ante todo Que ella fue una víctima De violencia sexual Fue desaparecida Y torturada En la Guajira Por los paramilitares De Jorge Cuarenta El que está extraditado En el Estado de los Unidos Bueno el libro Lo creamos En el primer año Del aniversario De su muerte Del feminicidio La idea era Plasmar En este libro Dejar mensajes De rechazo Pero también Una voz de aliento A esas otras mujeres Que no han podido denunciar O que llevan un dolor Por dentro Y quieren sanarse un poco Y todos los años En las conmemoraciones Ya llevamos tres años Trabajando con el libro La gente Le gusta mucho Quiere escribir Quiere plasmar Lo que siente Ahí Tanto de rechazo Como de Una voz de aliento Para las otras mujeres También Hay hombres que han escrito También lo hemos llevado Donde hemos hecho Trabajo de sensibilización Pedagógico Con otro libro Que se escribió Con el nombre de ella Y también Hombres y mujeres Hemos llevado el libro A colegios Y organizaciones de mujeres Donde allí también Han querido Poner su mensaje Y las mujeres No solamente escriben Sino a veces Se ponen a leer Lo que otras mujeres Han escrito Y eso nos ha parecido Muy interesante Porque creo que Es una parte de la memoria Cuando uno escribe Y cuando deja plasmado Y otros leen Lo que los demás Han escrito Es una forma De hacer memoria también Y pues aún más Con los derechos De las mujeres Y con este tipo de casos Esa hora que tenemos Aquí al lado Es la de Michelle Ella es una mujer Transgenerista También hace parte De nuestro equipo De Alianza VIH Y también dentro De nuestro observatorio De mujeres Transgeneristas Re-trans Este tema de Michelle Es un tema demasiado fuerte Para la sociedad Pero demasiado importante También El tener que resaltar Este tipo de imágenes Y también Que se demuestre También Este tipo de ponencias Y posturas Hacia la mujer Transgenerista ¿Por qué? Porque el tener Que ser discriminadas Rechazadas Por llevar una construcción De género diferente Y fuera de eso La situación En que tienen que enfrentarse A la vida Al ver que son Totalmente segregadas Por la sociedad Y tienen que recurrir A otros medios Socioeconómicos En el cual Se tengan que sustentar Como la prostitución O el trabajo Que no es Tampoco estigmatizante El trabajo de la belleza Esta obra Es una escultura Que es de tejecer De un proceso Que desarrollaron Que se desarrolló Con las mujeres Víctimas de violencia sexual En el marco Del conflicto armado Estas dos obras Tanto este tejido Como esta muñeca En su proceso De elaboración Las mujeres Se van empoderando Frente al tema De sus derechos Realmente Este fue un proceso Terapéutico Pero también De empoderamiento Para que las mujeres Realmente Se sintieran fuertes Y se sintieran Con toda El derecho De confrontar A sus victimarios En los espacios judiciales El sol No brilla La luna No alumbra Mar Las aves Se fueron En el campo Ya no están Que le paso A las mujeres Que no escucho Su cantar Las mujeres Llegaron Vinieron El ámbito De oficios De las memorias Nos hablan De todos los trabajos Cotidianos Que realizan Las mujeres Y llevan realizando En sus localidades Durante muchas décadas Y a través De los cuales Ejercen algún tipo De resistencias Entonces A través de oficios Que convencionalmente Se les ha asignado Que tradicionalmente Se les ha exigido Que hagan Estas mujeres Logran Fortalecer Sus derechos Y generar Mecanismos De transformación Del lugar social En el que La sociedad patriarcal Las ha puesto Eran negros Campesinos Que venían De trabajar Se entraron A la casa Nos miraron Bueno Esta tela Es de don Luis Un señor Que tiene Tres desplazamientos Del departamento Del cauca Del departamento Del cauca Pasaron Al putumayo Y del putumayo A Florencia Caquetá Y de Florencia Caquetá Aquí a Bogotá Por ejemplo Esta es uno De los desplazamientos Esta era la finca De ellos En Florencia La segunda El desplazamiento En Florencia Caquetá Que tenían todo Y aquí cuentan La historia El camino La finca Como era Las propiedades Todo lo que tenían Y por el río Donde les tocó salir Dejando todo Sin absolutamente nada Y aquí viven En unas condiciones Muy precarias Me vinculé A los oficios De la memoria A través Del mismo Desplazamiento Forzado Que nos llevó A esta ciudad De Bogotá A radicarnos Y cuando llegamos Acá Nos dimos cuenta De la importancia De la lucha De nuestros derechos A través de esa misma Lucha De nuestros derechos Nos dimos cuenta También De la importancia De conservar Y de mantener Nuestras prácticas Culturales Porque Yo siento Que hay una deuda Histórica Con nuestras mujeres Con nuestras sabedoras Con nuestras mujeres Campesinas Con nuestras mujeres Negras Indígenas Que son las que Por lo general Siempre han llevado Digamos La responsabilidad O la estructura Del hogar Y en el caso De nuestra comunidad afro La mayoría De nuestras sabedoras En los territorios Son mujeres Muy completas Que saben de todo De medicina natural Que son mujeres Que saben De todo el cuidado Del niño Que saben De la gastronomía Son mujeres Muy completas Pero han sido Invisibilizadas De pronto Por el machismo Entonces Es la forma También de resaltar Ese conocimiento Que nuestras sabedoras Nos han Nos han dejado Y han aportado También Al patrimonio Cultural Colombiano Que es nuestra comida Y a través de esta Nos incorporamos A los oficios De la memoria Estamos presentes En sabores Y saberes Ya Hacemos parte De ese proceso Diferentes organizaciones Sociales O movimientos Que trabajamos En pro de los derechos De las víctimas Del conflicto armado Y que hacemos A través de ellos La restauración Precisamente De todos esos hechos Y como una forma De exorcizar Esos demonios A través De la gastronomía La vida Es un gran poema Y que vivan En el ámbito De formación De derechos Se destacan Todos los trabajos Que hacen las mujeres Para promocionar Los derechos De las mujeres En sus localidades Hay distintas expresiones De este trabajo Entonces Algunas lo hacen A través de talleres Otras lo hacen A través de documentos Escritos Y sistematizaciones Y otras las hacen A través de herramientas Prácticas pedagógicas Como este rompecabezas Que habla De los distintos derechos De las mujeres Esta pieza Es un jarrón Hecho con la técnica De cestería En material reciclado Básicamente este es Papel periódico Reciclado Y es una De las estrategias Que tuvimos Que apropiar En el colectivo Para poder Abordar A las mujeres En situación De desplazamiento Y en situación Vulnerable Con las que empezamos A trabajar Aquí en la localidad De los mártires Sucede Que el costurero De los derechos Nace a partir De una necesidad Estratégica De nosotras Como organización Poder llegar A las mujeres Con toda la información De sus derechos Las rutas de atención Para prevenir Y atender violencias Y sobre todo Para generar Esos lazos Esas redes De mujeres De comunidad En donde fuera A la práctica La construcción Cotidiana De la paz Entonces Surgió el costurero De los derechos Para Con esta estrategia De hacer un proceso Digamos De alguna manera Productivo Ellas fueran Apropiando Estas herramientas Y esta información Acerca de sus derechos Y de todas las rutas De atención Para el tema De violencias Y obviamente Generar unos lazos Entre ellas Que estaban En una comunidad Para que Obviamente En ese microterritorio Empezáramos A hablar De la construcción De paz Desde las mujeres Desde las mujeres Bueno La obra Que tenemos Atrás Se llama Mi mamá No trabaja ¿Por qué? Porque Por lo general Las mujeres Trabajamos Pero en la casa Y esto No es Como no es remunerado No es reconocido Entonces Uno a veces Le pregunta A los niños Es más Incluso A las mismas mujeres Uno le pregunta A un niño Su mamá ¿Qué hace? Nada Cuando hemos tenido La oportunidad De trabajar Con un grupo De mujeres Uno les pregunta Bueno ¿Y usted qué hace? Y ellas mismas Dicen Nada Entonces Quisimos Hacer un reconocimiento Al trabajo Que hacemos Las mujeres Todos los días Cotidianamente En nuestra casa Y cómo las mujeres Para que Cómo las mujeres Aportamos A la economía De este país Unido al costurero De los derechos Que es el proceso De empoderamiento De derechos Para las mujeres Con las que trabajamos Aquí en el territorio De mártires Surgió la necesidad También de atender A los niños Y a las niñas Porque Pues Las mujeres Llegaban al costurero Con sus niños Y sus niñas Entonces Surgió la necesidad De atender A los niños Y a las niñas Y En ese proceso Varias de las compañeras Algunas ya tenían experiencia Del trabajo Con niños y niñas Nos creamos la estrategia A partir de ahí De atenderlos a ellos Como con el mismo mensaje Con el que estábamos Trabajando con sus madres Y con las mujeres En el costurero Y era precisamente eso El tema de los derechos El tema de los derechos humanos Del respeto a la diferencia De la equidad de género De la igualdad Y de la construcción de paz Y empezamos un proceso Muy bonito con ellos Y con las niñas Y los niños Que se llamó Y que le pusimos un nombre Que nos parece lindísimo Que se llama Ciudadanitos y Ciudadanitas Para la Paz Y en ese trabajo Y en ese trabajo Pues ya llevamos cerca De cinco años De trabajar con los niños Y las niñas Han pasado Varios niños De la localidad Varias niñas El proceso Realmente Se ha mantenido Cerca de 82 niños Y niñas Permanentes Y Han crecido mucho En ese espacio Porque realmente Vemos resultados Como que ya Realmente se lo apropian No solamente es un discurso De llevar al colegio Para presentar la tarea O para Hablar por televisión O para venir a un espacio Aquí Y mostrar De que saben Una tarea O una lección De derechos humanos O de construcción de paz Sino que realmente Se ha venido Haciendo un ejercicio De que lo apropien Y lo practiquen Realmente En su territorio Que son Realmente barrios En donde se requiere Fortalecer Todo este tema Para los niños Y las niñas Bueno Esta es una herramienta Que surgió Para Para trabajar El tema De los derechos Pues buscamos Visibilizar El tema De los derechos Visibilizar Las rutas Que tienen Las mujeres Para acceder A que Sus derechos Sean reconocidos A través De todas Las instituciones Que Que manejan Los distintos derechos El sol No brilla La luna No alumbra Mar Las aves Se fueron En el campo Ya no están Que le pasó A las mujeres Que no escuchó Su cantar Las mujeres Llegaron Vinieron Vinieron A denunciar Las mujeres Llegaron Vinieron A denunciar Dígame Señor Gobierno Que nos puede Contestar Se llevaron La familia No sabemos Donde están Se llevaron La familia No sabemos Donde están En el ámbito De liderazgos Y movilizaciones Para la paz Encontramos Distintas expresiones Que las mujeres Han hecho Y a través De las cuales Han exigido Su derecho A la paz Estas expresiones Son plantones Marchas Movilizaciones Expresiones Artísticas Puestas en escenas En los distintos Territorios Exigiendo Una paz Sostenible La negociación Del conflicto Armado Y sobre todo Una paz Pensada Desde la equidad De género Y los derechos De las mujeres En donde su participación Y representación Política En los escenarios De paz Sea realmente Efectiva En este ámbito Entonces Encontramos Distintas expresiones Una de esas Son los carnavales Populares por la vida Que ha venido Haciendo el centro De promoción Y cultura De Britalia Kennedy El festival Por la vida De la asociación De mujeres y madres Abriendo caminos En la localidad De Santa Fe Y otras marchas Plantones Y movilizaciones Que han sido Importantes O hitos históricos Dentro de la construcción De la paz A nivel nacional Como es Las marchas De la ruta Pacífica Como fueron La marcha Del 2002 De las mujeres Pasarán O mujeres Pasaremos En las que se juntaron Distintas organizaciones De mujeres Como Iniciativa de mujeres Colombianas por la paz La organización Femenina popular La ruta pacífica La Mujeres Autoras Y actoras De paz Y la mesa De concertación De mujeres A mi espalda Está Una muestra De lo que es El carnaval popular Por la vida Que se realiza En Britalia Todos los años El primer domingo De noviembre Ya lleva 26 años Este sería El carnaval Número 27 Donde Nos expresamos Por medio De carnaval Expresamos Las inconformidades En medio En medio De un contexto Local Distrital Nacional Sí Entonces es Una acción De incidencia Para la denuncia Pero también Visibilizamos Las acciones Que los Las organizaciones Las mujeres Las comunidades En general Hacemos En los territorios Para visibilizar Que trabajamos Por la paz Que queremos La paz Y queremos También una sociedad Más justa Y equitativa Este es un pájaro Sirirí Este pájaro Representa Precisamente La operación Sirirí Que desde IMP Desde la alianza IMP Con Marlenos Orjuela De Asfamipaz Tuvo todo Un proceso A nivel nacional Para reclamar Y exigir Los acuerdos Humanitarios Este pájaro Tiene una particularidad Y es su canto Su canto Tiene una persistencia Una resistencia Que con él Logra Ahuyentar al águila Para que deje Tranquilo A sus polluelos En el nido Y obviamente Preservar la vida De sus hijos Entonces Con su canto El Sirirí Se enfrenta Al águila Y la derrota Entonces La operación Sirirí Para la alianza IMP Y para Asfamipaz Precisamente Se convirtió En eso En reclamar De manera Tranquila En una resistencia Pacífica Pero que finalmente Terminara por Agotar A quienes Tenían que dar Respuesta Frente al tema De los acuerdos Humanitarios Pero realmente Esa no fue Idea De IMP Nosotros retomamos Realmente la idea De la señora Fabiola Lalinde Que durante 12 años Estuvo en operación Sirirí Para reclamar Que apareciera El cuerpo De su hijo Las camisetas Las camisetas Es la línea Del tiempo Que hemos Transcurrido Las mujeres En todo el país Porque aquí Está la ruta La ruta pacífica Representada La despenalización Del aborto Mis compañeros De despenalización Del aborto La paz Es un camino Representando A las mujeres Que fueron Víctimas Del conflicto Armado Violencia Que violencia Tan macha La paz Con las mujeres Si va Esa fue Una marcha Que hicimos Por toda la 26 Más de 600 mujeres Porque llegaron De todo el país Que viva la vida Porque la vida La vida Es vida Señores Que viva la vida La vida El último ámbito Que nos convoca En esta exposición Son las agendas De mujeres Para la construcción De la paz Estas agendas Son un instrumento Político Que las mujeres Han formulado Con propuestas Específicas Para demandar La paz Y sobre todo Demandar su cumplimiento Ante las entidades Del Estado Entre estas agendas Se destacan Dos agendas De paz A nivel local Una construida Por las organizaciones De mujeres rurales Y liderada Sobre todo Por el consejo local De mujeres De suma paz La otra agenda Del centro De promoción Y cultura También trabajada Por esta organización De Kennedy En el 2012 Hubo un primer proceso De investigación Que fue hacerse Todo el recorrido Por tres UPC Que era la OPZ 82 De Patio Bonito La OPZ 80 De Corabastos Y la 81 De Britalia Que era Mirar y preguntarles A estas mujeres Si ellas veían Que el conflicto Estaba En donde estaba O si el conflicto Armado Tenía un impacto En las ciudades Y pues después De varias De hacer una encuesta En donde hay un documento Que ellas no visibilizan El conflicto armado Sino que lo ven Más allá En el monte Y no lo ven En las vidas En la cotidianidad Empezamos a hacer Tres encuentros De espacios de reflexión Y empezamos a mirar Pues qué tanto Impacta El conflicto armado A las mujeres Aquí en esta agenda Hay varios espacios Hay varias Como varias reflexiones Frente a lo que miramos El análisis Que hacemos Esta agenda Fue construida Pues desde Las mujeres populares De los sectores Conjunto también Con una mesa Que está trabajando En Kennedy Que se llama La mesa de mujeres Caminando hacia Los encuentros ciudadanos A nivel nacional La agenda De mujeres Por la paz En la que participaron Diversas organizaciones Pero que fue liderada Por la iniciativa De mujeres colombianas Por la paz Que se construyó En el 2002 Posteriormente Está la agenda De la ruta pacífica De mujeres Construida en el 2012 El pacto ético Por la paz Construida por el Colectivo de pensamiento Acción y seguridad También en el 2012 Y una agenda distrital Llamada Agenda de mujeres Populares diversas Para la construcción De la paz Liderada por el Centro de promoción Y cultura En articulación Con la Secretaría De la mujer El derecho a la paz Quienes convocaron A 28 organizaciones De mujeres Que participaron De la construcción De esta agenda Esta agenda Tiene seis ejes Políticos A través de los cuales Se invita a la ciudadanía A participar Y a movilizarse Por el tema De paz La agenda De mujeres Populares diversas Para la construcción De la paz Es una agenda Que está construida También desde Las mujeres Populares De los sectores Populares Pero no solamente De la localidad De Kennedy Están 28 organizaciones Que trabajan En diferentes Partes del distrito Donde nosotras Queríamos Pues plasmar Las necesidades Que tenemos Las mujeres Frente al proceso De paz Pero nuestras necesidades Desde el territorio Esta agenda Tiene seis ejes Políticos Los cuales Pues Hacen después De varios encuentros Como El consolidado De lo que realmente queremos Sale un primer eje Que es la desmilitarización Y paz En los territorios Con garantías De derechos Un segundo eje Que son mujeres Y ciudadanías Para la paz Tercer eje Cuerpo Como territorio De paz Cuerpo Y sanación Para la reparación El cuarto Tierra Territorio Y territorialidad Protección Sostenibilidad Y soberanía alimentaria Quinto Cultura de paz Y sexto Prevención Y protección A lideresas Entonces Es una apuesta Que queremos Que se incluya En todo el proceso Que queremos Que se nos visibilice A las mujeres De los territorios Y sobre todo A las mujeres Que damos la lucha El día a día Desde la cotidianidad Y los sectores populares Nuestro aporte Como Fundacional Derecho Era pensarnos Una semana académica Pensando en las temáticas Que hay en la exposición El primer día Hablamos de feminicidios Y crímenes de odio El segundo día Fue un día En el que pudimos Traer a las mujeres De los territorios De Sumapaz Y de otras localidades Para hablar precisamente De los territorios de paz Y lo que está sucediendo Digamos En los microterritorios Digamos Que ese micropoder Que afecta Directamente a las mujeres E invisibiliza Los derechos De las mujeres Después En el tercer día Trabajamos El poder femenino En la guerra Y básicamente Tuvimos un debate Y un conversatorio Con las mujeres Con las mujeres Que desafortunadamente Hemos asumido Durante la historia Mujeres con voz propia Son aquellas Que hablan de sí mismas Y por sí mismas Y también hablan Del mundo que habitan Aquellas que se enfrentan A sus miedos internos Que balbuceantes Dijeron Yo existo Que desafiantes Dijeron Yo puedo Que seguras de sí mismas Dijeron Yo transformo Ellas existen Pueden y transforman Las mujeres con voz propia Hablan con sus cuerpos Hablan con sus palabras Con acciones Hablan escribiendo Y hablan movilizándose Hablan en las casas En las plazas En las calles En las iglesias En el trabajo En los medios de comunicación En los movimientos Y en las instituciones La palabra de las mujeres Con voz propia Susurra y grita Narra, canta y acaricia Aconseja, consuela Y construye Exige, reclama Y demanda Explica, teoriza Y critica La palabra de las mujeres Con voz propia Resuena y se amplía En coro polifónico De voces Anunciando el fin De una era de dominación Depredadora y violenta Y proclamando El advenimiento De otro mundo posible Para seguir denunciando Lo que no sigue pasando Para seguir denunciando Lo que no sigue pasando En Colombia te desplazan Y te matan sin disparar En Colombia te desplazan En Colombia te desplazan Y te matan sin disparar Porque algunos han perdido Toda sensibilidad Porque algunos han perdido Toda sensibilidad La vida es un gran poema Y que viva Que viva la vida No más violencia Yo se los pido Por favor Que viva la vida Porque la vida La vida se vuelve canción Que viva la vida Yo voy cantando Voy caminando Cantando voy Que viva la vida Yo voy cantando Canto a la felicidad Que viva la vida Yo voy cantando Voy caminando Cantando voy Que viva la vida Un canto de amor Un canto a la eternidad Que viva la vida Porque la vida La vida es vida Señores Que viva la vida La vida es vida Y solo Dios No la debe quitar Que viva la vida Yo voy cantando Voy caminando Cantando voy Que viva la vida Yo voy cantando Con orula y yemayá Que viva la vida Yo voy cantando Con orula y obatalá Que viva la vida La vida es un gran poema Y que viva Que viva la vida Las mujeres cantan Las mujeres bailan Que canten Que viva la vida Los niños cantan Las niñas bailan Que canten Que viva la vida Porque la vida La vida es amor La vida es canción Que viva la vida La vida es vida Y solo Dios No la debe quitar Que viva la vida Un canto por la vida Un canto por el amor Un canto por la paz Que viva la vida La vida es un gran poema Y que viva Que viva La vida la vida La vida es Y que viva la vida Gracias.